¡Lárgate, viste! ¡Aaah! 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 ¡Lárgate! 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 ¡Deja de llevar mis cosas, viste! ¡Lárgate! Yo ya me harté, mira cómo estás, siempre haces lo mismo Ay, Dios mío, mi... ¿De qué tartate, pinche vieja? De que siempre haces lo mismo, siempre te mantienes así, bolo, siempre haces lo mismo, Siempre preto contigo, no puedes ni siquiera cumplir mis antojos Yo digo, mi mamá todavía me lo dijo, porque me iba a juntar... Dame dinero Ya no tengo piso, ya me harté de esta situación que me estás dando ¡Qué vida me estás dando! No me estás dando ni una vida, solo frijol, frijol, frijol todos los días Alega más, te voy a dar tu buena paliza Ya es mucho, ya, esto sí, ya es mucho Ya me hiciste mucho, ya no aguanto con este dolor Pero esto sí, esta vez sí Ya es mucho, lo que me has hecho ya es mucho ¡Que te calles y apúrate de hacer algo! ¡Tan siquiera barren! ¡Ya estoy harta de ti, ya no aguanto esta situación! ¡Yo ya no aguanto! ¡Ay, Dios mío! ¡Que te calles y déjame dormir un rato! ¡Y al rato quiero dinero para ir a... para ir... ¡Ay! ¡Que te calles! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, yo te lo dije ya, me harté de esta situación que me estás dando! ¡Qué vida me estás dando! ¡No te vayas, por favor! ¡No se vayas, no te vayas! ¡Suéltame ya! ¡No te vayas! ¡No quiero vivir contigo! ¡Qué situación me estás dando! ¡Qué vida me estás dando! ¡Que no te vayas! ¡No quiero! ¡Sálgese! ¡Suéltame ya! ¡Por favor, no te vayas! ¡Por favor! ¡Me estás lastimando! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡Suéltame ya! ¡Estoy cansada de la vida que me has dado! ¡Te prometo! ¡Voy a cambiar! ¡No, ya no! ¡Ya es muy tarde! ¡Te prometo! ¡Voy a cambiar! ¡No te vayas! ¡No me vayas a dejar! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no te estoy diciendo! ¡Yo ya me harté de todo lo que me has hecho! ¡Ya no! ¡Ya he sufrido mucho! ¡Ay! ¡No te vayas! ¡No! ¡Quédate! ¡Quédate conmigo! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Yo ya no quiero vivir con un hombre como tú! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a salir adelante conmigo y no lo vuelvas a ver! ¡No vamos a volver a ver a tu hijo nunca! ¡Jamás en tu vida! ¡Nunca! ¿Oíste? ¡No! ¡Conmigo si no! ¡No! ¡Yo quiero ver a mi hijo! ¡Porque tú dijiste que no era tu hijo! ¡Tú lo dijiste que no era tu hijo! ¡No! ¡No! ¡Pero no te vayas! ¡No! ¡Tú dijiste que no era tu hijo! ¡Suéltame! ¡No! ¡Pero no te vayas! ¡Tú dijiste que no era tu hijo! ¡Por favor! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Por favor! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas por favor! ¡Suéltalo! ¡Quédate! ¡Suéltalo! ¡Tú dijiste que no era tu hijo! ¡Nunca lo vas a volver a ver! ¡Ya no! ¡Ya no lo volveré a hacer! ¡Me arrepiento! ¡Va! ¡Regresa! ¡Va! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Voy a cambiar! ¡Te lo prometo! ¡Ya me cansé de la vida que me estaba dando! ¡Ya no aguantaba ya! ¡Me golpeaba mucho! ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Me pedía mi pisto! ¡Yo no le podía dar! ¡Me golpeaba! ¡Yo ya me cansé de esta situación! ¡Ya no quiero vivir con ese hombre! ¡Ay Dios mío! ¡A todos modos! ¡Voy a buscar donde ir! ¡Ay Dios mío! ¡Hasta ahorita me dice que conmigo no te metas! ¡Ya me decían que no era su hijo! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡De todos modos! ¡Vamos a salir adelante mi amor! ¡Todos vamos a salir adelante! ¡Y todo va a estar bien! ¡Y nunca más vas a conocer a tu padre que fue un cobarde! ¡Nunca lo va a ver! ¡Nunca le voy a decir a su papá porque fue un cobarde! ¡Un hombre que no valoró a una mujer! Hermana te quiero preguntar algo ¿Sí? ¿Qué tanto vas a ir a buscar con esa muchacha allá? ¿Ah? ¿Qué tanto vas a ir a buscar con la muchacha? ¿Qué tanto vas a ir a hacer allá en su casa? ¿Es mi amiga dejado? Sí pero yo mira que nada vas a ir a hacer ¿Qué te importa digo yo? Solo te estoy preguntando Mira ahí le dices a mi mamá que ¡Ay ya voy a venir yo! ¡Ya voy a venir! ¿Y eso no vas a venir a lavar vos? ¡Ya! Todavía se va con su amiga dice Mi mamá no vas a bañar Se me envidó mi dinero ¿no lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Sí que no has visto nada vos? Mi dinero se me envidó Mirá ni arreglaste tu cama mami tú de sobrevivir No me voy a arreglarlo No me estés calameando por favor A mi mamá le voy a decir ¡Dicíle! ¡Dicíle! No haces nada a lo que quieras Ni venís a hacer nada Mirá ¡Y mi pisto! ¡Yo aquí tenía mi pisto! ¡Y mi pisto! ¡Esto lo tengo que dar a mi amiga para que ella coma sus cosas! ¡Revisame si yo tengo tu pisto! Y mira vos también lo estás caloneando ¿Escuchaste? No me metes en tu pano Nada más le voy a decir para eso Ah pues dejate ¿Listo mirá? ¡Listo! ¡Oh no! ¿Cuál está todavía? ¿Listo? Antes que le vas a decir a mi mamá Yo le voy a decir con ese dinero ¿Vos le estás dando a la muchacha que está allá? ¿A tu amiga? ¡Ah! ¿Y a vos qué te importa si yo le estoy dando? Si eso es mi dinero no es tuyo Con eso de compras tu jugo y... ¿Y a vos qué te importa? Eso le voy a decir a mi mamá Yo no necesito de un jugo Yo no necesito un jugo Si necesita un jugo es el bebé que carga Ella si necesita jugo El lugar que le das a su marido tan bocacho que es Y le estás quitando el pisto a ella Para ella le das el jugo si su marido le quita viejo borracho ¿Saber? Yo no sé si le quita el dinero a ella El marido le quita el dinero La cosa es que yo le voy a dar dinero a ella Porque ella se mantenga Ella se mantenga Entonces algo que... Algún manguitos que va a comprar ella El lugar que vos te alimentas Y a ella le estás dando Y a vos qué te importa pues pa? ¿Qué te importa vos digo yo? No importa porque te digo Vos come tus cosas Yo voy a ver a quien le doy mi dinero Le voy a dar mi mamá Yo voy a ver No te metas No te importan Sigue anda a lavar tu ropa mejor Eso anda a lavar tu ropa también Salí de aquí y voy a doblar mi chamarra mejor antes de irme Mira a mí no me estás escuchando Escuchaste Comportarte pues comportarte Volar que no te comportas No no te comportas tan siquiera A mi mamá A mi mamá le voy a decir Mira, mira, si ves Ay mira el compone eso Esa es tu chamarra con que vos te tapas cocha Ese es el tuyo el mío Ahí dice a ver El mío aquí está Ahí le dices mamá que ya voy a venir ya Ojalá que le haces de chismosa que yo le doy dinero a mi amiga Bien le voy a decir a mi chismosa A ver cuando te voy a venir te va a caer Yo ni te tengo miedo No te vas a ver Vaya no te largate No te caes mal ni haces nada Solo yo, solo yo lo hago Voy a ver en donde Voy a ver a mi hermano donde va Yo le tengo que salir a ella Porque si no le vas a dar algo a ella Ojalá que no le haya pasado nada a mi amigo Ojalá que esto le sirva para comprar sus cosas Amiga, amiga, amiga Me negó mi vieja Estaba por bolo por chara Karen sin mi perro Amiga Vienes a mi ticha Amiga Voy a hacer por... Voy a hacer llorar y... Amiga Entra Amiga Vos, borracho ¿Qué le hiciste a mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Y mi amiga? Aquí te voy a dar tu amiga maldita Por... Por tu culpa que se juegue Se juegue mi mujer Ay, gracias Y suscríbete ¡Esos al possession no les das qué! ¡Corre! No 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 No